¿Cómo ha sido el tráfico de operación de estos meses en este año? Bueno, ha sido toda una experiencia intensa. A partir del primero de abril empezamos a servir en este cargo y desde el primer día empezamos a ofrecer los servicios de la Secretaría. Obviamente hubo una etapa de instalación, de transferencia de recursos, la cual ya está concluida y hemos realizado algunas actividades que consideramos muy importantes. Una de ellas, desde luego, fue la presentación de la Agenda de Innovación del Estado con la presencia de los funcionarios más importantes a nivel federal y estatal en materia de ciencia, tecnología e innovación, del propio señor gobernador, don Miguel Márquez Márquez. Esta agenda fue el producto de un trabajo de muchos meses por parte de la comunidad académica, pero también con representación de los sectores empresariales, que marca cuatro áreas, vamos a llamarlas estratégicas. El área de industria automotriz y autopartes, cuero, calzado y marroquinería, agricultura y biotecnología, servicios médicos y fármacos, la parte de fármacos. Son cuatro áreas que se señalan como importantes, como estratégicas. Ciertamente son áreas que económicamente son pilares del Estado, pero no podemos limitarnos solo a esas cuatro áreas. Usted sabe que el día de hoy vivimos una revolución tecnológica y entonces tenemos que estar también apoyando las áreas transversales como las tecnologías de la información, las tecnologías emergentes, el emprendimiento de empresas de base tecnológica. Por el lado de innovación, por el lado de educación superior, bueno, pues hemos estado atendiendo los órganos de gobierno de las instituciones, hemos trabajado mucho con las escuelas normales, las cuales han mostrado una gran iniciativa para desarrollar su programa de mejora. En fin, hemos tenido reuniones con grupos empresariales muy representativos, la CONCAMIN, en fin, y hemos estado difundiendo los programas de la Secretaría. Acá estamos ya a punto de evaluar, por ejemplo, los proyectos recibidos por académicos en colaboración con empresas del IFINOVATEC, el Fondo de Impulso a la Innovación del Estado de Guanajuato, que nos da mucha satisfacción porque son muchos proyectos y la propuesta de aportación de la iniciativa privada, en este caso, es incluso superior a la que están solicitando de fondos públicos. Es una buena señal de la importancia que tienen para ellos los proyectos. ¿Cuál es el fondo de los fondos? ¿Siempre con qué presupuesto se trabaja en la ciudad? Hay un presupuesto, digamos, básico, que es del orden de los 49 millones de pesos, pero este no es el total. Hemos acordado, señor gobernador, que conforme nosotros vayamos gestionando compromisos con la federación, estaremos haciendo el esfuerzo para sumar a esto las contrapartes del Estado. ¿Es suficiente esta presión? Para el arranque, sí, para operar, vamos a decirlo, en el entendido, pues, que el país y el Estado está viviendo una crisis de limitación de recursos, lo entendemos así. Y, sin embargo, bueno, pues, en ese ámbito de austeridad, vamos a decirlo, es de momento suficiente, aunque sí tenemos que gestionar muchos más recursos. Tenemos ahorita en gestión, más o menos, en números redondos, 200 millones de pesos con el CONACYT, a partes iguales. Proyectos estratégicos, como por ejemplo, el Centro de Servicios Tecnológicos para la Industria Automotriz, la conclusión de la red de supercómputo, este, proyectos como estos, que son, digamos, de gran alcance, ¿no? ¿Este presupuesto base que tiene la industria, para qué se está utilizando esto? Bueno, es un presupuesto que incluye varios, desde luego, el gasto ordinario, pero, además, varios proyectos importantes, por ejemplo, el apoyo a las nuevas empresas de base tecnológica que están surgiendo de los jóvenes a través de los programas de emprendimiento, por ejemplo. Transferencia de tecnología a las empresas a través, por ejemplo, del proyecto que, del programa que menciono de fomento a la innovación en el Estado de Guanajuato, el fondo mixto entre CONACYT y el gobierno del Estado, que también atiende tanto proyectos de corte más académico, como también proyectos de vinculación. Oiga, señorita, en otro tema, en el zona frente, estoy revisando los perfiles de los lectores y lectores de los documentos tecnológicos del Estado. ¿Hay algunos que no coinciden con las características tecnológicas? Como muchos de ellos han contado, los empresarios, los senciados en derecho, o bueno, la tendencia de los tecnológicos son las ingenierías. ¿Qué decir de estos perfiles? Estos diálogos, obviamente, fueron aprobados en los datos que estuvieron. Bueno, sí, en el caso nuestro, desde el primero de abril no hemos realmente nombrado ningún director. Yo creo que ya ha habido varias reuniones de órganos de gobierno y las reuniones de órganos de gobierno son muy importantes porque es allí donde se revisa el cumplimiento de metas, el desempeño de la institución, la visión del director para el desarrollo de cada una de las instituciones y realmente es allí donde tenemos que evaluar. Mire, si lo vemos a nivel mundial, vemos, por ejemplo, que en muchas ocasiones se invita a ser rector de instituciones a personas que aparentemente vienen de medios muy diferentes. Por ejemplo, el presidente Eisenhower, que era un general de división, pues fue rector de una de las universidades más famosas de los Estados Unidos. ¿Por qué? Pues porque tenía la habilidad, tenía el liderazgo. Yanet Napolitano es la presidenta, nada menos que el sistema de universidades de California. Usted sabe que ella proviene más de la política, sin embargo, pues tiene una formación y un liderazgo que la hace hacer un papel extraordinario. Entonces, creo que tenemos que entender, pues, que el día de hoy en la modernidad todos estamos pasando por experiencias nuevas en nuestra profesión, en nuestra carrera y tenemos que aprender rápido, eso sí. ¿En este momento, cómo ha sido el desempeño de los líderes? Pues, los reportes que tengo yo de los órganos de gobierno es que se han aprobado los informes de los directores, entonces no hay ninguna manifestación de inconformidad en cuanto a su desempeño por parte de los consejeros. ¿No son los nombramientos posteriores que se hagan a la silla desde la Secretaría? ¿Usted consideraría que tuvieran ya un carácter más importante? Bueno, sí, yo pienso que todos así deben ser y desde luego estaremos proponiendo que sean los perfiles más adecuados. Bueno, yo no conozco, le soy franca y honesto, no conozco el detalle del caso, sí sé que hubo una expresión de inconformidad por el anterior director, pero bueno, también hay que entender que los puestos de director son de confianza. Entonces, bueno, pues, sí se necesita, en ese punto de vista, pues que las autoridades correspondientes, desde luego el señor gobernador, pues tenga la confianza en la persona, ¿no? O sea, ¿qué dependería ya del señor gobernador? Pues más que nada sí, porque incluso, bueno, pues es un puesto de confianza, ¿no? Oiga, secretario, también, ¿qué requisitos se necesitan para ser director de un tecnológico? ¿Es nada más la licenciatura o se pide el grado de mes? Depende de cada uno de los tecnológicos. Por ley del Estado de Guanajuato, para cualquier puesto público, solo se pide la licenciatura. Obviamente, el día de hoy, quien solo tenga la licenciatura, en comparación con quien tenga más estudios, bueno, pues, sí va a estar, de alguna manera, en un proceso de selección, sí va a ser un factor que va a contar a favor de quien tenga más estudios. Pero lo más importante es la trayectoria, no solamente la escolaridad, sino la trayectoria completa, la credibilidad de la persona y su proyecto. ¿Preferentemente la trayectoria de la licenciatura? No, sí, preferentemente, vamos a decir, indispensable la trayectoria académica, pero una trayectoria, por ejemplo, con experiencia industrial, de vinculación, de logros, en el sentido de capacidad administrativa y de liderazgo, son tan importantes como lo primero.